Elif, ¿no quieres jugar con nosotros a la pelota? No puedo. ¿Por qué? Mi mamá está enferma. Voy por su medicina. Ahora es mi turno. Ven, gatito. Gatito, gatito. Ven. Gatito, gatito. ¿Dónde estás? Gatito, gatito, gatito. ¡Ay! ¡Te encontré! No tengas miedo. Te llevaré con tu mamá. ¡Mamita! 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 Gracias por ver el video.